Bien, pues seguimos en el desarrollo de este Congreso Ganadero de las Estrellas en esta sede de Chacopan, Jalisco, México, en el pabellón universitario, una sede que se acondicionó de manera espléndida para desarrollar esta actividad ganadera. Y decirles a ustedes que los grandes participantes, los ganaderos, van acompañados de personajes que en este caso conocemos como copartícipes. Son los juzgadores, que en este caso son jueces que contribuyen mucho al desarrollo de la ganadería. Y con el gusto de presentarles a ustedes a un personaje que viene desde tierras norteamericanas a sumarse a este bonito esfuerzo. Mario, te saludo, te doy la bienvenida. Enhorabuena por ese trabajo tan bonito, tan agradable que estás desarrollando en el Congreso. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer, un gustazo estar acá en México. Como dije en la pista, es la primera vez que estoy en México. Y estoy tan feliz de que haya sido el ganado Brahman el que me haya traído a México. Y no solamente los paraguayos venimos mucho a Cancún, a las playas. Entonces, que haya sido el Brahman el motivo por que haya venido la primera vez a México. Estoy muy contento y muy feliz. Sí. Paraguay. Antes de entrar en materia, bueno, pues es una nación importante ahí que une a varios países, pero también gran actividad ganadera, Mario. Así es. El Paraguay es un país agropecuario en su gran porcentaje. Este es un país que está en el centro de América del Sur, ubicado estratégicamente. Realmente criamos ganado de todo tipo. Brahman, brangus, bráforne, lor, ovinos, equinos, cuartos de milla, criollo. Y la producción ganadera es muy importante para el país. Somos exportadores de carne, estamos entre los 10 mayores exportadores de carne del mundo. Tenemos una ganadería subtropical y tropical. Entonces, tenemos animales de raza sintética y raza cebuina por el tremendo calor que hacen en nuestro país. Así que, bueno, esa es un poco la presentación de nuestro país. Nuestro país es un país que, como veníamos hablando cuando llegamos a México, muy parecido a la idiosincrasia y a la personalidad de México. De hecho, que hay muchos jugadores de fútbol que se adaptan muy bien a Paraguay, a México desde Paraguay. Así que estamos como en casa aquí, juzgando Brahman, que es nuestro ganado favorito. Nosotros hacemos este trabajo todo el año con Margarita, que es mi pareja. Trabajamos en el campo y estamos todos los días seleccionando ganado. Así que estamos felices de estar acá. Sí. Bueno, pues, Mario, juzgador, jurado, juez, en este desarrollo. ¿Qué fue tu actividad, tu rol en este congreso? Ok, lo que yo vine a hacer aquí es juzgar el Brahman, que hay muy bueno en México. Entonces, lo que hicimos fue elegir a los mejores animales que entraron hoy a pista, divididos en varias categorías por edades, en sexo hembra por un lado, en sexo macho por otro lado. Así que, bueno, lo que hicimos es elegir al mejor macho y a la mejor hembra de este congreso en la raza Brahman. ¿Cómo observaste tú ese ganado, esos jugadores, esos participantes? Muy, muy bien. La verdad que los animales muy buenos, la verdad que animales que... Ahí va, me gusta. La verdad que hay animales muy buenos, animales que son muy productivos, buenos productores de carne, mucha funcionalidad y buenas caracterizaciones raciales. Así que, un buen ganado. No me esperaba menos. México es una potencia en producción de Brahman en el mundo. Así que, muy contento. ¿Cuáles son las características, los aspectos que, y para todos nuestros seguidores, sobre todo agropecuarios, que tú, precisamente, te permiten llegar a las calificaciones? Ok. Yo tengo cuatro puntos principales en los cuales se basa mi juzgamiento, que son caracterización racial, todo lo que es cabeza, jiba y color del animal, la parte de funcionalidad, que son cómo camina ese animal, la facilidad que tiene para caminar y la línea inferior, el prepucio, el ombligo de ese animal. La parte de fertilidad, que es en las hembras, la edad de preñez, la ubre, el posicionamiento y tamaño de los pezones, y en el macho, la circunferencia escrotal que tenga ese toro. Y después, la parte más importante, que es la productividad, donde nosotros miramos todo lo que sea la parte de producción de carne. Así que, en esos cuatro puntos, se basa mi juzgamiento y voy encontrando, de acuerdo a eso, lo mejor animal. Hoy estuviste juzgando Brahman. ¿Son las mismas características de otras razas o habría que desarrollar otras habilidades? No, yo creo que son las mismas. Lo que sí, donde sí varía es en la caracterización racial. Siempre para juzgar una raza, yo también soy jugador de Cenepol, de Bradford, y lo que cambia es la caracterización racial. Uno tiene que saber muy bien cuál es la caracterización racial del ganado que está eligiendo. Después, como son todos ganados de carne, uno tiene que elegir, el resto ya es similar, digamos. Pero, en la caracterización racial es lo que varía. A no ser que juzguemos animales de leche, donde ahí sí, prácticamente es todo lo contrario a lo que buscamos en carne. ¿Algo que pudieras añadir a todos nuestros seguidores, aparte de mexicanos y paraguayos, latinoamericanos, Mario, y agradecer tu tiempo? Bueno, por favor, para mí es un placer compartir. El mensaje que yo les doy siempre es que los productores agropecuarios hacemos mucho bien al planeta y al mundo. Claro, somos atacados diariamente por otra gente que tiene otras intenciones con nosotros, pero nosotros somos grandes productores de un alimento muy importante como es la carne, en toda su dimensión, porcina, bovina, aviar y bovina, etcétera, etcétera. Así que, ese es el mensaje a los productores que sigan produciendo en el campo que es en el campo tal futuro del mundo. Bueno, pues ya lo saben, ya escucharon a Mario Pereira, juzgador, juez de la ganadería, de la ganadería de altura, de registro. Y bueno, para todos ustedes, nuestros seguidores de las redes de Agro21, Agronauta, Agrostar, pues este es un esfuerzo de comunicación de esto tan importante que se está desarrollando hoy. Hoy y siempre la ganadería importante, ya lo dice Mario, tiene que ver con la gran alimentación mundial. Así que, nos seguimos saludando.